Muy buenas amigos, hoy vamos a aprender a plantar una vid o parra. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es escoger una clase de uva y variedad adaptada a nuestro clima y terreno. En mi caso he elegido la monastrel, ya que es una que es muy resistente, bastante productiva y según tengo entendido para esta zona va genial. Primero prepararemos un agujero, o dos, en este caso he comprado dos, ¿vale? Compraré otras dos más adelante. Prepararemos el hoyo con 40 centímetros de profundidad y unos 40 más o menos de ancho. Antes cogeremos nuestra parra, ¿vale? La sacaremos de la caja. Sale muy bien por arriba. Lo único, tener cuidado de no cogerla nunca por la parte injertada, ¿vale? Aquí está el patrón y este es el injerto. El injerto no hay que tocarlo, sino corre peligro de soltarse. O romperlo y demás. ¿Vale? Lo sacaremos así y ya está. Vale, quitamos la bolsita y nos quedará como esta. La cual ya tengo 15 minutos en remojo. Muy importante. ¿Vale? Una vez estén los 15 minutos en remojo, la malla no es necesario quitársela. Primero porque perdería mucha tierra y segundo porque es biodegradable. Así que no nos supone ningún problema. Vale. Vamos a que se curra un poquito. Y nos vamos aquí. Un detalle muy importante a tener en cuenta es que la tierra quede por este nivel. Algunas personas me han recomendado enterarlo hasta el injerto. ¿Vale? Yo creo que todo este tronco enterado no favorecería mucho a la planta. No soy experto en este tipo de cultivos, pero sé que de aquí no van a salir raíces ni creo que le convenga mucho. Así que más o menos lo dejaré por aquí. Más o menos. Ya en un futuro veremos qué tal va. Para el tema de enterrarlo, en este procedimiento será diferente. Ya que utilizaremos, este lo pondré ahora luego, 50% de su tierra original y 50% de tierra abonada con humus, abono orgánico, como prefiráis. En este caso voy a ponerle primero la tierra, ya que si colocásemos primero el abono, la parte inferior tiene las raíces y haría contacto con ellas. Así que no le beneficiaría mucho. Colocaremos primero la tierra normal en la parte inferior. Y ahora le voy a colocar en mi compostera una buena parte de humus y composta. Una buena mezcla. Lo ponemos bien distribuido. Para que tenga un buen inicio, un buen agarre. Perfecto. Ahora seguiré colocándole la tierra, que con la azada termino antes. Para ir terminando quería deciros, la fecha de plantación no está muy clara. En teoría la mejor fecha es esta, en el reposo vegetativo o parada vegetativa. En el momento en que la planta no sufre tanto un trasplante ni nada de esto. Yo considero que al ser de cepellón, puede ser en cualquier momento. Quizás esta sea la mejor, pero como no se ponen de acuerdo, ahí lo dejo. Yo creo que es la mejor, a mi criterio. Una vez tengamos la tierra puesta, le aplicaremos un riego abundante de unos 10 a 15 litros. Y ya regaremos en unos periodos separados de 8 a 15 días. Ya iremos viendo cómo evoluciona. También deciros que hay que construirle un parrado o una espaldera, como preferirais llamarlo, y ponerle unas guías, para que crezca a nuestro gusto. Para terminar, tener muy en cuenta que el terreno tenga un buen drenaje. Y si no lo tiene, como muchos me decís muchas veces en los comentarios, podéis añadir en el fondo unas piedras para favorecer el tema del drenaje. Voy a seguir con esto y ahora vemos el resultado. Ya he aplicado un primer riego, como veis están las dos listas, ya las tengo puestas. Ahora lo que tengo que hacer es terminar de regar y para ello os aconsejo, lo que ya os he dicho en otra ocasión, utilizar el agua donde los dejamos reposar. Aquí hay nutrientes y abonos que han sido aplicados y a la planta le van a venir genial. Ahora terminaremos de regar. Más o menos a ojillo, el primer riego muy abundante, para que asiente bien y no queden burbujas. De aire, ahí debajo. Y ya está. Y tenéis la otra, ya están cantando los gallos de los vecinos, porque ven el sol y se emocionan. Espero que os guste el vídeo. Me dejéis vuestro comentario que para mí es muy importante, como ya sabéis. Y nos vemos en el próximo. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!